Les declaro marido y mujer Ahora el esposo puede darme un beso a su esposa Felicidades, que el Señor las bendiga Con mucho cariño y amor Para todos mis hermanos Que hoy están celebrando su matrimonio Muchas felicidades Lo que Dios ha unido, que nadie los separe Alabado sea su nombre De aquel que vive para siempre Jesús de Nazaret ¿Y cómo están mis hermanos? De Yacucho, Amanga, corazón Mis hermanos de Arquipa, Cusco, Juliaca Y así llegamos Toda la nación de Bolivia Muchas felicidades Nunca jamás Nunca jamás pensé Conocer Alguien como tú, mi amor Nunca jamás Nunca jamás pensé Conocer Conocer Alguien como tú, mi amor Y gracias le doy Gracias a nuestro Dios Conocer Conocer Tan bella como tú, mi amor Y gracias le doy Y gracias a nuestro Dios Conocer Tan bella como tú Te prometo Te prometo Que siempre Cuidaré De nuestro amor Que somos tú y yo Te prometo Que siempre Cuidaré De nuestro amor Que somos tú y yo Te prometo Que solo para ti será Mi corazón Mi corazón Te prometo Que solo para ti será Mi corazón Mi corazón Te prometo Te prometo Que juntos Venceremos Todo mal Que somos tú y yo Te prometo Que juntos Venceremos Todo mal Que somos tú y yo Que nadie nos separe Lo que Dios unió Que no, 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 no Que somos tú y yo Que nadie nos separe Lo que Dios unió Que no, 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 no Que somos tú y yo Y juntos para siempre Mi amor Porque la vida De un matrimonio No es sencillo Como otros creen ser Pero la comprensión Y el diálogo Es la forma más correcta E ideal De poder dar solución Y mucho mejor Aún es cuando usted Dobla su rodilla Delante de aquel que vive Para siempre Jesús de Nazaret Le cuenta sus dificultades Es allí que usted recibe El amor perfecta De parte de Dios Para con su esposo Y su familia Échale ganas en su vida Familiar No te rindas Y no desmayes Es aquella mujer Es aquel varón Donde un día te enamoraste Escúchalo Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás pensé Conocer Alguien como tú Mi amor Y nunca jamás Nunca jamás pensé Conocer Alguien como tú Mi amor Y gracias le doy Y gracias a nuestro Dios Conocer Tan bella como tú Y gracias le doy Y gracias a nuestro Dios Conocer Tan bella como tú Te prometo Que siempre Cuidaré De nuestro amor Que somos tú y yo Te prometo Que juntos Venceremos Todo mal Que somos tú y yo Te prometo Que solo para ti Será Mi corazón Mi corazón Te prometo Que solo para ti Será Mi corazón Mi corazón Te prometo Te prometo Que juntos Venceremos Todo mal Que somos tú y yo Te prometo Que juntos Venceremos Todo mal Que somos tú y yo Que nadie lo sepa Lo que Dios soñó Y no, 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 no Que somos tú y yo Que nadie lo separe Lo que Dios soñó Y no, 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 no Que somos tú y yo Y juntos Para siempre En mi amor Si Cristo está con nosotros ¿Quién? Pero ¿Quién contra nosotros? Recuerda La promesa de amor Que hiciste Es un día Delante de Dios De nunca abandonar De nunca dejar Gracias Por su Por su infinito amor Y misericordia El Dios Padre Creador del cielo Y de la tierra El Dios Padre El Dios Padre La tierra